Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo. Soy la persona detrás de los videos que estás viendo. El día de hoy vamos a marcar un cuaderno de inglés. Para ello vamos a utilizar stencils, pintas de estrés, marcadores... Y con eso vamos a hacer todo el diseño. Así es que, sin más preámbulo, manos a la obra. Recuerda darle like a este video y suscribirte para no perderte ninguno de mis tutoriales. Vamos a poner una cartulina debajo de la hoja que vamos a trabajar. Y vamos a comenzar a hacer el diseño. Para eso vamos a emplear un micrón número 5, un rapidógrafo número 5. Y vamos a comenzar por las letras. En este caso vamos a marcar un cuaderno de inglés. Recuerda dejarme en los comentarios si tienes alguna materia que te gustaría. Para la próxima portada. Y déjame también saber tu nombre para saludarte en mi próximo video. Es la forma que tú tienes de apoyarme. Dándole like a este video, compartiéndolo. Y suscribiéndote a mi canal. Así es que, no lo olvides. Y mientras que yo hago estas letras, ve corriendo a hacer lo que te acabo de decir. Después de que tenemos las letras, vamos a hacer el dibujo. Recuerden que para marcar un cuaderno, las letras siempre tienen que destacar. La parte de la materia debe ser lo que más destaque, es la parte más grande. El dibujo también es muy importante. En este caso vamos a dibujar una muñequita. Pero tú puedes hacer el dibujo que más te guste. Con tu personaje favorito o relacionado con la materia que estés haciendo. Todo depende del gusto de cada persona. Aquí solamente te estoy dando uno que otro ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si no tienes mucha práctica haciendo cabello, si te queda así, todo como desordenado y no lindo, sencillamente toma un blender, en este caso un prismacolor, y pásalo por encima de todo el color. Y así lo vas a emparejar y listo, te va a quedar súper lindo. Termina dándole detalles de color tanto al vestido como los zapatos y las medias y los moñitos. ¡Y listo! Ya tendrás tu muñequita coloreada. Para que el vestido no te quede tan plano, utiliza un posca blanco o un jelly roll blanco y hazle unas florecitas. Para las letras, hazle una trama a cada una de las letras. Puedes rellenarlas por completo o puedes hacerle puntitos, rayitas, de la forma como te quede más linda. Ahora, utiliza los mismos colores que usaste para pintar la muñeca. Ahora, vamos a darle fondo a esto. Vamos a trabajar con esténciles. Estos esténciles yo los conseguí en Aliexpress. Pero si tú no los tienes y quieres hacerlos, puedes hacerlos con un acetato, ya sea con una radiografía vieja que tengas o comprando una hoja de acetato o con una cartulina. Haces la forma y sencillamente lo conviertes en un esténcil que puedas utilizar para hacer este tipo de figuras. En este caso, vamos a hacer el cielo y el plado. Y vamos a hacerlo con tintas de estrés. Si tú no tienes tintas de estrés, puedes hacerlo con colores, con gelatos, con tizas pastel o con acuarelas. Recuerda que el límite es tu imaginación. Y listo. Este es el resultado final de nuestro trabajo del día de hoy. Espero que te guste. Gracias por verme.